Bueno, nosotros vamos a empezar hoy hablando sobre actualización. Digamos, hasta el momento, nosotros siempre el término que hemos utilizado fue el término de capitalización. ¿Se acuerdan? Cuando yo tenía un capital, y la capitalización definíamos como la adición de los intereses a un capital, generando de esta manera un monto. ¿No? Entonces, la idea de actualización es, generalmente uno toma la idea base de que uno conocería de alguna manera el capital, y bueno, y en el futuro ver lo que sucede con el monto. ¿Está bien? Generalmente la realidad cuando uno trabaja con plazos fijos, con cajas de ahorro, cosas por el estilo, o con una deuda, lo que tiene como dato inicial, generalmente, es lo que sería el capital, y después de aplicar algún tipo de, como les decía, de depósito, o algo por el estilo, se obtiene un determinado monto. Bien, en este caso, la idea, un poco, que incluso lo dije, si no me equivoco, en el de inflación, es tener, bueno, la idea de lo que se conoce como los valores de los documentos. Fíjense, por ejemplo, si yo tengo un cheque, el valor del cheque no es el valor actual, digamos, lo que vale el cheque en este momento. Si yo, por ejemplo, para que tenga una situación, yo tengo un cheque actualmente, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista teórico de la matemática financiera, y yo se lo quiero entregar a otra persona, a mí me tendrían que cobrar menos, por el valor de ese cheque. O lo que suelen hacer también, es cobrarte más. Ah, bueno, pero si vos, me pagás con un cheque, te cobro un recargo. ¿Está bien? Suponiendo que no me van a cobrar un recargo, y vamos a respetar el valor del documento, lo que se puede hacer es, aplicar lo que se denomina un descuento. Un descuento del valor del documento. ¿Está bien? Entonces, la idea cuál sería. Tengo un documento, tengo un documento, el cual tiene un determinado valor, que actualmente, si yo quiero dinero por ese documento, me van a pagar menos plata. Suena razonable. Ejemplo, ¿se acuerdan los bocones, los bonex, los bonos? Los bonos de deuda, a vos por ahí un bono te dice, bueno, esto vale tanto, y se negocia por un valor inferior. Cuestión que aquel que tiene plata, ¿qué hace? Acumula todos esos bonos y después le entregan el dinero. Por eso, ¿se acuerdan cuando hablamos de los patacones y cosas por el estilo? Yo, en definitiva, también, un poco de eso era lo que sucedía en algún momento. Por ejemplo, vieron que, no sé, vos tenías un lecop por 10 pesos y resulta ser que te lo hacían valer como 7 o como 5. Es decir, que te daban un valor actualizado inferior al valor que figuraba en ese documento. ¿Se va entendiendo más o menos cuál es la idea? Entonces, si nosotros lo graficamos, a lo que estoy diciendo, yo tengo un documento, que va a tener un determinado vencimiento y que, de alguna manera, lo que yo pretendo es obtener dinero en este momento. Esa es la idea básica. Yo tengo un documento que tiene un determinado vencimiento y que ese valor valor se denomina valor nominal. Es decir, que el valor del documento es lo que se denomina como valor nominal. Ahora, si yo por ese documento quiero un dinero actual, ahora ya necesito dinero, negocio ese documento, me van a dar, como les dije, menos dinero. Pero, a eso se lo denomina, digamos, al dinero que me van a dar por ese documento, se denomina valor actual. Valor actual. Es decir, que a este proceso de obtener el valor actual a partir de tener como dato el valor nominal, se denomina actualización. Actualización. Es decir, es decir, estoy actualizando el valor de ese documento. El valor nominal de ese documento lo estoy actualizando. El título... Habían puesto actualización, ¿no? De título. ¿O no había dicho nada de título? Sí, había dicho eso. Actualización. Sí. Una consulta. El valor actual siempre va a ser menor que el valor nominal, entonces. Obviamente. El valor actual va a ser menor al valor nominal. ¿Sí? Y otra cosa, vamos a corregir los ejercicios anteriores porque tenemos dudas. Bueno, a cualquier cosa damos esta idea primero y después aclaramos. Está bien, no hay problema. Bueno, gracias. No, de nada. Bien. Pero quería empezar a avanzar con esto porque si no, uno deja pasar, deja pasar y hay que avanzar. Bien. Entonces. Valor nominal, valor actual. A diferencia de lo que hacíamos nosotros, a diferencia de lo que hacíamos nosotros, nosotros generalmente ¿qué hacíamos? Íbamos de acá para acá. Es decir, de acá para acá. Esto era mi, lo que nosotros llamábamos capital. Íbamos para este lado y obteníamos lo que se denominaba el monto. Y esto nosotros lo llamábamos capitalización. Escríbanlo bien ustedes porque a mí no me alcanza. ¿Está bien? Ahora, algo importante para tener en cuenta en este tema, en el tema de actualizaciones. Lo que uno tiene que contar es, básicamente, en todo este tipo de problemas, es cuántos periodos voy a, cuántos periodos cuántos periodos antes del vencimiento van a pasar para que me den el dinero. ¿Se entiende? Es decir, eso es importante. Es decir, que contamos de atrás para adelante. Es decir, cuántos periodos faltan para que venza ese documento. y de esa manera y de esa manera es el cálculo que se hace del descuento. Y ahí aparece obviamente la idea de descuento. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, al proceso de actualización, de alguna manera al valor nominal le tengo que restar ese descuento y voy a obtener un valor actual. Repito entonces, a partir de un valor nominal en el proceso de actualización, realizo o le aplico un descuento, aplico un descuento obteniendo de esta manera lo que se denomina el valor actual. Pero claro, es decir, la idea es que este descuento o el cálculo del interés, el cálculo del descuento, lo puedo aplicar el interés para ese descuento lo puedo aplicar tanto sobre el valor del documento como sobre el valor actual que yo pretenía. Y esto, a diferencia de lo que veníamos viendo, generalmente el interés se aplica sobre quién. Todos los cálculos que hicimos hasta el momento, el interés sobre quién se calculaba. Capital. Sobre capital, claro. Ya por más que sea descuento compuesto, siempre calculábamos el interés sobre el capital y después obteníamos el monto. Ahora, al trabajar descuento, tranquilamente yo puedo aplicar el interés sobre el valor del documento, pero que en este caso ese valor no mina sinónimo de qué, si se quiere de alguna manera. Sinónimo de monto, es decir, que yo puedo calcular el interés sobre un monto. Es una locura verlo desde el punto de vista de lo que veníamos trabajando, porque evidentemente siempre el interés se calcula, si uno pide un plazo fijo porque hace un plazo fijo, el interés se calcula sobre el capital, no sobre el monto. Pero en este caso, en el tema descuento, por eso aparece como un tema adicional, el interés se puede calcular tanto sobre quién, sobre el valor nominal como sobre el valor actual. ¿Estamos? Bien. Redondeando entonces. ¿A qué se denomina descuento? Anoten eso. El descuento se denomina o se define como descuento a la diferencia existente entre el valor nominal y el valor actual. El descuento se define como la diferencia entre el valor nominal y el valor actual. ¿Qué decir? Que si nosotros lo escribimos, sería dijimos que el descuento aquí va a ser igual al valor nominal menos el valor actual. Y eso es el descuento. pero para calcular ese descuento dijimos que el interés se puede aplicar sobre quién o sobre quién, dijimos. ¿Sobre el capital? ¿Sobre el capital? Vamos a un término ya. ¿Sobre el monto? ¿Sobre monto o capital? Vamos a trabajar estos términos. ¿Sobre el valor nominal? Lo puedo calcular sobre el valor nominal que era sinónimo de monto para poder entenderlo, ¿no? de lo que veníamos trabajando. El interés lo puedo calcular sobre el valor nominal o el interés lo puedo calcular sobre el valor actual. ¿Está bien? Entonces, anotamos. Para el cálculo del descuento para el cálculo del descuento el interés se puede aplicar sobre el valor actual o sobre el valor nominal. Dale, mi celu. Sobre el valor el interés lo puedo calcular sobre el valor nominal o sobre el valor actual. Debajo. Y esto tienen dos nombres. Lo que se denomina descuento comercial o lo que se denomina descuento racional. racional. Entonces, ponemos debajo descuento comercial. Descuento comercial. Es aquel descuento donde el interés donde el interés se calcula sobre el valor nominal. está bien. En eso se llama descuento comercial. El nombre ya lo dice, ¿no? Bien, descuento de comerciante. ¿No? El interés lo calcula sobre el nominal, el interés lo calcula sobre el monto. Estamos sobre el valor nominal del documento. Eso se llama descuento comercial. Y después dijimos que está el descuento racional. descuento racional es aquel descuento donde el interés se aplica sobre el valor actual. Es aquel descuento donde el interés se aplica sobre el valor actual. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y también es importante aclarar que en este caso el descuento también puede ser descuento simple o descuento compuesto. Así que el descuento también puede ser simple o compuesto. ¿Y esto qué quiere decir? Que tendríamos si se quiere cuatro tipos de descuento. Cuatro tipos de descuento. Un descuento que es racional y comercial a interés simple. Y un descuento que puede ser racional o comercial pero a interés compuesto. Por eso pueden ser cuatro tipos de descuento. Puede ser descuento como nuevamente lo repito. Puede ser un descuento simple pero que sea racional o comercial. Y puede ser que sea un descuento compuesto que también sea racional o comercial. Por eso les decía que hay cuatro tipos de descuento. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por un lado pongamos de título descuento comercial. Descuento comercial. bien, seguimos. Disculpen, abandoné. Estamos tres consumos al mismo momento. Uno por un lado, otro por otro, así que bueno. Seguimos. Entonces, les decía borrador, acá está. Entonces, dijimos descuento comercial. el descuento comercial dijimos que es aquel descuento donde el interés se calcula sobre qué tipo? Sobre el valor? Nominal. Sobre el nominal. Bien. Entonces, el interés que va a ser igual al descuento es valor nominal por i por n. Es decir, el descuento va a ser igual al valor nominal por i por n. Es lo mismo, descuento interés. Descuento. En realidad, al términos, si nos ponemos en exquisito, al hablar de actualización, hablar de un valor nominal, un documento y cosas por estir, en realidad, tiene sentido hablar de descuento. Más que interés. Bien. Entonces, si yo defino que el descuento, ¿a qué era igual? Dijimos. Hoy definí en algún momento ¿a qué era el descuento? ¿A qué era igual? Valor nominal. Valor nominal menos valor actual. Muy bien. Valor nominal menos valor actual. ¿No? Por lo tanto, el valor nominal, ¿a qué va a ser igual en este caso? Al valor actual más el descuento. ¿No? 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 Bien. Perdón. Acá. Valor... Acá. Acá. Hasta acá venimos bien. El valor actual, ¿a qué va a ser igual? Al valor nominal menos el descuento. Por lo tanto, por lo tanto, sigo acá arriba. Por lo tanto, el valor actual, ¿a qué va a ser igual? Valor nominal por I por N. ¿Se entiende? Sí. Es decir, reemplace el descuento por esto. Y ganó. Por lo tanto, la fórmula para calcular el valor actual en función del valor nominal, igual uno lo puede despejar como uno quiera, ¿a qué va a ser igual? Al valor nominal por 1 menos I por N. Y esta es la fórmula que involucra al valor actual y al valor nominal cuando trabajemos con descuento comercial simple. Bien. ¿Queda claro entonces? Esta es la fórmula que permite vincular al valor actual y al valor nominal cuando se aplica descuento comercial simple. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la fórmula. Después lo vamos, ahora lo vamos a aplicar. ¿Cuál fue la otra que definí? ¿Qué dije? Que existía otro tipo de descuento simple. ¿Cuál era? Comercial. No, esta era comercial. No, era racional. Radical. Ah, sí. Racional. Racional. Muy bien. Descuento racional. Ya lo estoy mareando todo. Tenía razón, ya Anastasio, con el tema de la gata, me parece. Estoy durmiendo todo el mundo. Bien, entonces, entonces, lo que estaba diciendo, recapitulando un poquito, el valor, perdón, en el descuento comercial el interés se calcula sobre el valor nominal. Hicimos todo este cálculo. Descuento simple, ¿no? Hoy vamos a trabajar solamente descuento simple. Y en el descuento simple racional, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué pasa con el interés? ¿Se calcula sobre quién? Sobre el capital actual. Valor actual. Sobre el capital, sobre el valor actual. Muy bien. Por eso, incluso se llama racional. ¿Por qué se llama racional? Y porque suena razonable, ¿eh? Suena razonable que si el interés lo calcula sobre el valor actual, no sobre el nominal. ¿Está bien? Suena razonable. Por eso también se llama, el otro se llama descuento comercial. Lo se llama descuento comercial y este se llama descuento racional. Hay algunos textos que también lo llaman descuento racional o matemático. Descuento racional o matemático. También algunos textos. Pero bueno, es descuento racional. Entonces, descuento racional simple, entonces, no sé si lo habíamos dictado, dijimos que el interés se calcula, el interés, digamos, para el cálculo del descuento se calcula sobre el valor actual. Por lo tanto. Por lo tanto. Si yo hablo de descuento, del interés que hoy hablé, el descuento, dijimos que el interés se calcula sobre el valor actual. Por lo tanto, el descuento va a ser igual a valor actual por y por n. y esto estoy aplicando porque es racional, porque dije que el interés lo voy a calcular sobre el valor actual. ¿Está bien? Entonces, dijimos que el descuento, hoy habíamos definido, ¿el descuento qué era? Dijimos. A ver de nuevo. ¿Qué era el descuento? ¿A qué? La diferencia entre quién y quién era el descuento. El nominal y el actual. Muy bien. La diferencia entre el valor nominal y el valor actual. Eso dijimos que era el descuento. Por lo tanto, el valor nominal va a ser igual, ahora sí, al valor actual más el descuento. ¿Y el valor nominal a qué va a ser igual? Al valor actual más valor actual. Es decir, reemplazo el descuento, nuevamente acá, reemplazo el descuento. Es decir, que el descuento va a ser igual al valor actual por y por n. Ya que habíamos dicho que el descuento racional interés se calculaba sobre el valor actual. Entonces me queda que el valor nominal ¿a qué va a ser igual? Al valor actual por 1 más y por n. Y fíjense que esta fórmula ¿a qué es igual? Si se quiere. Esta formulita. No tiene ninguna diferencia con quién. ¿Qué fórmula? No. Tasa efectiva. ¿No? ¿No la tasa efectiva? No. No la tasa. ¿Cuánto con qué? ¿Con interés simple? Monto con interés simple. Muy bien. Es igual a la fórmula de monto con interés simple. ¿Se acuerdan por qué? ¿Cuál era la fórmula de monto con interés simple? Es monto es igual a capital por 1 más i por n. Es el monto con interés simple. Monto es igual, para recordar, ¿no? Monto es igual a capital por 1 más i por n. Digamos, es la misma fórmula. No hay ninguna diferencia. Sí entender que qué es el valor nominal. El valor nominal es el valor que figura en el documento. Ese documento que yo tengo en mi poder y que pretendo tener dinero en ese momento. Bien. Bueno. Vamos a hacer un ejercicio. A ver. Anote. Recuerden que es todo simple por el momento. Entonces, vamos a hacerlo siguiente. Calcular. ¿Esta fórmula sería el descuento racional simple? Claro, esta es la fórmula. La fórmula que vincula el valor nominal y el valor actual, pero a través del descuento racional simple. Ok, gracias. Anoten entonces. Calcular el descuento que sufre un documento calcular el descuento que sufre un documento de 10 mil pesos que se descontó seis meses antes del vencimiento que se descontó seis meses antes del vencimiento al 5% Profe, disculpe, pero se me cortó cuando estaba dictando al principio. ¿Lo puedo repetir al anuncio? Calcular el descuento que sufre que sufre un documento de 10 mil pesos que se descontó seis meses antes del vencimiento al 5% trimestral con descuento comercial y racional simple. Serían dos ejercicios, ¿no? con descuento comercial y con descuento racional simple. ¿Está bien? ¿Cómo dijo comercial racional simple o solamente racional? No, con descuento comercial y racional simple. Es decir, son dos ejercicios en uno. Dice calcular el descuento, ¿eh? Ojo. Bien. ¿Cuánto vale el documento? 10 mil pesos. 10 mil pesos. 10 mil pesos. Muy bien. El documento vale 10 mil pesos. ¿Cuánto tiempo antes del vencimiento lo desconté? Es decir, ¿cuánto tiempo antes de que venza el documento pedí dinero por él? Seis meses. ¿Cuánto? Seis meses. Seis meses. ¿Cuántos meses? Seis. Seis. Seis meses. Muy bien. Es decir, que lo desconté seis meses. Siempre antes del bien. Del vencimiento. Es decir, que lo desconté seis meses antes del vencimiento. ¿La tasa cuál era? 5% trimestral. ¿5%? Trimestral. Muy bien. Pero estamos hablando simple, ¿no? Bien. Entonces, por un lado, el descuento comercial. Para calcular el descuento comercial dijimos que el descuento se calcula sobre quién? Sobre el valor nominal. Bien. Sobre el valor nominal. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿De cuánto es el descuento en este caso? ¿Qué tendría que hacer yo para calcular el descuento? ¿Se acuerdan cuál era la fórmula? ¿La fórmula de descuento cuál es? Valor nominal por i por n. ¿Se acuerdan? Valor nominal por i por n. Bien. Entonces, ¿el valor nominal de cuánto? La pido acá, así que el valor nominal por i por n. Muy bien. Sería 10.000. ¿Qué me viene de taquito porque este es el valor del documento? Y este valor del documento es lo que se denomina el valor nominal. ¿Está bien? ¿Bien? Entonces, valor nominal por i por n. Bien. ¿De cuánto es el valor nominal de este documento? Dijimos de 10.000 pesos. 10.000. Por el interés que es 0,5 que es trimestral pero va a estar durante 6 meses. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser? 2. 2. ¿Quién es 2? Porque son 2 trimestres. Recuerden que la tasa es trimestral, 5% trimestral simple. Pero, como son 6 meses, 6 meses, ¿no? Y con una tasa trimestral da un periodo 2. Miguel pregunta. Y ahí daría la cuenta. Que no sé cuánto hagan ustedes la cuenta. 1.000 da, profe. ¿Qué da? 9.000 pesos. 1.000 en realidad ese número. ¿Eh? Ah, perdón. 1.000. No dije nada. El descuento es 1.000. Perdón, no dije nada. El descuento es 1.000. 9.000. El valor actual sería 9.000. 9.000. ¿Qué hubiera sido del valor de 9.000? El valor actual. El valor actual. Ojo, el valor actual, pero con qué? El descuento racional. El descuento. El simple. No. ¿Descuento? Ah, no. El descuento racional simple. Simple. Comercial, ¿no? Comercial. Simple. Comercial simple. Comercial simple. Descuento comercial simple. Recuerden que el interés no calcula sobre el nominal. Si el interés no calcula sobre el nominal es comercial. Entonces, repito. Perdón, profe. Sí. Entonces, ¿este descuento de 1.000 pesos sería el descuento comercial simple? Descuento comercial simple. Ajá. Ok. Profe, entonces, ¿9.000 pesos sería el valor actual? Anoten eso, si quieren. ¿9.000 pesos sería el valor actual, pero con qué? No lo pregunta el problema, pero si quiere anotarlo. Sería 9.000 pesos, es el valor actual, pero con qué? Con el descuento. ¿Qué tipo de descuento? Con el descuento comercial simple. Muy bien, acuerdo. Perfecto. Gracias. Eso. 9.000 pesos sería el valor actual, pero con qué? Con descuento comercial simple. Bien. Pero también el problema, ¿qué me plantea? ¿Calcula el qué? Lo haga con el descuento racional simple. Que diga cuál es el descuento, pero con qué? Con el racional simple. Pacional. Bueno, pero el interés sobre quién se calcula. ¿Puedo borrar esto? Por el valor actual. ¿Puedo borrar esto? Sí. Bueno, sí. Entonces, claro, pero el tema cuál es? Que yo el interés lo tengo que calcular sobre quién? No sobre el valor actual. ¿Y quién? Sobre el valor actual. Entonces ahí la cosa se le complica, ¿o no? Porque no tengo como valor actual. Y no es 9.000. Claro. Y no es 9.000. Ah, yo pensaba que era este. No, no es 9.000. ¿Por qué? Porque hoy ya fui bien claro. ¿Qué era 9.000? Era el valor actual, pero... No con el descuento comercial. Comercial. Comercial, sí. Entonces, acá lo que habría que hacer primero antes de calcular el descuento es calcular el qué. El valor actual. ¿Cómo puedo hacer para calcular el valor actual? Usando la fórmula que vimos, que decía que el valor nominal ¿a qué va a ser igual? Perdón, profesor, estoy contando en un minuto. Ahí. Es decir, antes de calcular, digamos, para calcular el descuento, que tranquilamente lo puedo hacer con fórmula o sin fórmula, ahora lo vemos, ¿qué necesito yo? Calcular el valor actual. Miguel, se está por cortar. Para calcular el valor actual, necesito usar la fórmula que vincula el valor nominal con el valor actual, conociendo... Termina. ...la tasa y el... Nos vemos. Nos vemos.